Congreso Nacional, Adalí de Hernández, habla a la bancada del Partido Nacional. La propuesta del Partido Nacional sigue siendo la misma, apoyamos esa moción de PSH y esperamos que en los próximos días podamos elegir nuevo fiscal general. Bien, escuchamos a Mervin Paredes, él es el miembro de la bancada. Bien, hay parte de la conferencia de prensa donde ellos aseguran que los 43 votos de la bancada del Partido Nacional están listos para elegir al fiscal general. Sigamos escuchando porque son diputados tanto suplentes como diputados propietarios del Partido Nacional. Sigamos escuchando. Hemos hoy participado en esta reunión, una reunión de diálogo, de llegar a aquellos puntos de encuentro. Quiero manifestarles que esta bancada del Partido Nacional está trabajando fuertemente por mantener la democracia, por mantener la paz y la tranquilidad. Y por eso hoy hemos acudido al llamado que se ha hecho de parte de los que hoy están dirigiendo este Congreso. A pesar que ayer no fue posible, que vino una comisión que fue llamada para las cuatro y media de la tarde y estuvieron con antelación y se fueron casi a las seis de la tarde y no fueron atendidos. Más sin embargo, hoy nuevamente hemos venido y ya hicimos ese acercamiento, ese diálogo. Tal como lo presentaron las demás bancadas, se está presentando una metodología donde se está haciendo la identificación dentro de los cinco candidatos y en las cuales se va a evaluar de uno a cinco por cual se tiene más aceptación. Entonces, este trabajo pues lo vamos a socializar a nivel de la bancada. Estamos dispuestos a dialogar, a hacer esos acercamientos. Pero lógicamente, tal como lo manifestó mi compañero Melvin, la bancada del Partido Nacional, está respaldando y continúa apoyando al abogado Cabañas y a la abogada Almendárez. Y en ese sentido, vamos a esperar que estos acercamientos y este diálogo se continúe dando porque es lo que necesitamos para llegar a esos grandes acuerdos por el bien de nuestro pueblo de Honduras. Y si de algo hay que estar seguros es que si se puede dialogar, se puede arreglar. Y en ese sentido, la bancada del Partido Nacional, estamos mandando ese mensaje claro que vamos a elegir un fiscal a la medida del pueblo de Honduras, no de intereses de algunas personas o de alguien que quiera imponer la decisión a nivel del Congreso. En ese sentido, la bancada del Partido Nacional ha dado este paso y esas muestras de dialogar y de llegar a grandes acuerdos. Gracias. Bien, parte de esta conferencia por parte del Partido Nacional, donde está escuchando ustedes, que bueno, han presentado una hoja de estos cinco que estarán ellos entonces evaluando y posteriormente va a ser evaluada con los mismos, con las mismas diputadas, 43 diputadas del Congreso Nacional. Vamos a seguir escuchando más de estas preguntas y recuerdos. El diálogo no se ha roto en ningún momento. Y pensamos que platicando es como nos podemos llegar a entender. La nueva comisión está pidiendo esta nueva metodología y los vamos a complacer. Lógicamente están los cinco que fueron nominados. Y si nosotros hemos elegido a Cabañas y a Almendares, lógicamente que vamos a llenarlo así. Y así va a llegar un de ellos para ver qué decisión toman. Eso estamos demostrando de que el Partido Nacional estamos dispuestos a platicar y a consensuar. No porque nosotros queremos, porque cada uno de nosotros representa la gente que votó por nosotros en nuestras comunidades. Y decirles que la voluntad es lo que más nos sobra a nosotros para sacar adelante a nuestra amada Honduras. Bien, parte de esta conferencia de prensa, compañeros, donde aquí vemos que también es importante mencionar que no miramos a los que siempre salen en conferencias de prensa. Estamos hablando del señor jefe de bancada Tomás Zambrano, Nelson Márquez y ni el mismo Toño Rivera. Sino que han delegado a algunos diputados propietarios y diputados suplentes con este diálogo que se está sosteniendo aquí en el Congreso Nacional. Con esta comisión creada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Con ustedes a Estudios Principales.